Hoy descubrimos la versión híbrida enchufable del nuevo Toyota C-HR, un vehículo que os va a convencer por su bajo consumo y sus múltiples posibilidades. Además, descubriremos lo que nos podemos esperar de Honda en los próximos años. Y es que el fabricante nipón no es el único que nos muestra su futuro. Cupra hace lo mismo con el Dacrebel y nosotros te lo contamos. Nuestros probadores se han subido al Audi A3 Pepp, un híbrido enchufable con buenos argumentos y que acaba de llegar al mercado. Y cerraremos en modo moto y monte con la prueba de Jarenduro que se disputaba en Ourense. Jarenduro